Vamos con el cuerno. Llegaron los federales a la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario, el que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice, yo soy un pueblo cercano Un favor quiero pedirles, de que no se ha molestado Mi pueblo es alta vista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reto lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron No, 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 no Como así Ahí mismo en el lado Complacemos el otro, pues, corrido Llegaron los señores interrogativo Llegaron los señores ¿Yande? ¿Yale? ¿Yale? pracy